¡Oyelo! Mi novia ya dejó de ser tóxica Vamos a poner el sabor, el sabor, la música, vellero, soy como dice Primero fue la cúmeda, la tóxica Ahora llegó mi novia, la panchera ¡Saca la valla, bro! ¡Comercial! ¡Sabe! ¡Mi compañero! ¡Bario Sorrineros! ¡Esta noche! Mi novia ya dejó de ser tóxica ¡Grábalo, bonito, grábalo, bonito! ¡Y ahora es mi panchera! ¡Mi compañero, Gachito, bonito! ¡Siempre con el grito! ¡Esta noche! ¡Sabrosito, sabrosito, sabrosito, sabrosito! ¡Este es los videos aéreos! Mi novia, la panchera ¡Mándale! ¡Cómo dice! ¡Cenaba mi novia, la panchera! ¡Me llaman! Mi novia, la panchera ¡Ajá! ¡Cero ilusiones de matrimonio! ¡Esta noche la bola! ¡De mil demonios! ¡Si salimos al cine y una chica se sonríe! ¡Seguro se imagina que conmigo se vive! ¡Alma, Salas, Salas, Polinar González! ¡Felicidades! ¡Los novios los recién casados! ¡Oye, el sábado! ¡Aquí sí vamos a mi tos y me pega demasiado! ¡Para que nadie dure que está! ¡Báilele, bonito, báilele, bonito! ¡Los padrinos! ¡Los padrinos! ¡Cero que me llaman! Mi novia, la panchera ¡Echale el sabor! ¡Pero ilusiones! ¡Los padrinos de pueblo esta noche! ¡Para que nadie, mil demonios! ¡Ave! Y ahora, una exclusiva más De Jenny Cadena Y su amor Es Esmoquil Es Esmoquil Y la organización ¡Comenicera! ¡El inglés! ¡Sabroncito, sabroncito! Para Ángeles Torres, esta noche José Benduna Salazar, gracias, Virginia Camargo, los parió en el sonido, oye los tambores, oye los tambores, para Luis Salazar Buderian Sánchez, hablando Miran, Jenny Contreras, todos los padrinos, se llama, mi novia la pantera, sabrosito, échale el sabor, báilele bonito, báilele bonito, para los padrinos, nada le gusta, todo reclame, porque me buscan, porque me llaman, mi novia la pantera, cero ilusiones, no papacitos y padrino, y el carácter de mis demonios, oye como dice, se me pone muy celosa, refiere mi sudor, que es mejor que cualquier cosa, esta noche le voy a oyerse, y casi todo el día, se la pasa reclamando, el sabor, sabe, oye los tambores, sabrosito, sabrosito, tamborcito, el sabor, el sabor, báilele, 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 para Luis Zalanzaro Buderian Sánchez, Mi novia, la panchera Nada le gusta, todo reclama ¿Por qué me llaman? Mi novia, la panchera Cero ilusiones de matrimonio Tiene un carácter de mil demonios Oye, que el sabor es Se llama mi novia, la panchera Cero ilusiones de matrimonio Cero cualquier cosa no puedo vestir bien Porque yo no puedo vestir bien Todos los días se la pasa reclamando ¡El sabor! ¡Sabe! Venga pa' los padrinos hoy ¡Felicidades! Mi novia, la panchera ¡Se va el sabor! ¡Mi novia, la panchera! ¡La panchera! ¡Felicidades! ¡Bravo, la bonito! ¡El cachito bonito! ¡Es de las tomas aéreas! ¡E cases novia, la panchera! Mi novia, la panchera ¡Suscríbete al canal!